... Seguimos en vivo en la pantalla de Canal 13, últimos minutos de este programa especial, como todos los lunes, especial de Noticias 13. Preguntas para el Ministro de Salud. Esto consulta Mariana. Las viviendas para los profesionales de la salud sobre la ruta 146, ¿cuál es la fecha de entrega? 90 viviendas rápido, te lo cuento, Seba. 90 viviendas de las cuales se han revisado a través de la interventora de vivienda. Hemos detectado un número de 4 viviendas que son profesionales que ya tendrían una unidad habitacional previa. Se está trabajando conjuntamente con el gremio. Estamos esperando que el gremio coloque los reemplazos de estas personas para oficializar la entrega. Bien, vamos por este lado acá entonces. Para el Ministro de Obra Pública, Viviendas de San Luis, ¿cuándo se entregan? ¿Cuándo hay nueva convocatoria? Pregunta Ricardo. Primero, primero principal. Sabemos que la Secretaría de Vivienda se encuentra en una situación muy compleja desde cuando asumimos. Ese es un tema que se está revisando y la Secretaría de Interventora está trabajando en regularizar esta situación. Segundo, desde que asumió el Gobernador Alberto Rodríguez A, a nosotros nos hubiera encantado haber recibido las 1.900 viviendas que se están terminando de construir en este periodo, tal cual como estaba figurado. Tenían que estar entregadas en diciembre. Entonces la demora no es de este periodo, sino que la demora fue ejecutada en el periodo anterior. No solamente se están terminando, las que se están terminando prontamente van a ser entregadas una vez que la Secretaría de Vivienda regularice cada una de las situaciones. Pero la idea es justamente, el atraso no es por esta auditoría que se está realizando, sino el atraso viene de la construcción y de la mala construcción que tuvieron en el último año. Más información para compartir acá en estos últimos minutitos del programa. Y acá vemos las obras proyectadas en salud. Vamos a ir acompañando brevemente una reflexión con respecto a este tema. Más información en el departamento Belgrano, en Novoly, del hospital y residencias médicas. Algo de esto ya estuvimos hablando en el programa. Seguimos, pasamos más placas para seguir hablando de las obras proyectadas en salud en el departamento Belgrano. En La Calera, hospital, ampliación y puesta en valor, pliego en elaboración. Exactamente. En La Calera lo que pretendemos es hacer una ampliación sobre la estructura sanitaria existente. Algo muy parecido a lo que vamos a hacer en Dupuy con este nuevo centro de atención de salud que tienen los dos componentes diagnósticos, es decir, laboratorio y radiología. Y lo novedoso de esto son las residencias habitacionales para el equipo de salud, las residencias médicas. Lo mismo ocurre en Buena Esperanza, que esto también ya está proyectado. Si nos vamos a la zona justamente de Poirredón, en esto estamos pensando en lo que es la remodelación de la maternidad provincial. A esto le agregamos el centro de salud de Terraza del Portesuelo, el que ya habíamos hablado de Bisle, que va a tener las características muy similares a Nueva Galia. Y por otro lado, ya estamos justamente con el hospital de adultos mayores. Y hasta toda la planimetría estamos terminando algunas cuestiones de acomodar el tema de la obra para pasarlo al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura. En Bisle, como dije recién, obras que ya han sido visitadas por cada uno de los dos ministerios. En el departamento Chacabuco, la finalización y ampliación del hospital de Concarán, como lo vimos en el bloque anterior. Lo mismo va a ocurrir sobre lo que es Tilizarado. Tilizarado justamente con San Martín, y en esto también incluimos a Luján. Son obras que se van a emplazar sobre lo que es puesta en valor de los edificios actuales, ampliación, cuestiones de refacción de edificios sanitarios, y finalmente las residencias médicas que van a tener emplazadas cada una de estas unidades de asistencia. ¿La importancia de las residencias combatir un poco el éxodo de los profesionales de la salud? No solo eso, sino también la llegada de los profesionales que vienen de distintos puntos del país, con lo que es nada más y nada menos tener una unidad habitacional de inmediato. El caso es justo ahora, como dijimos, tanto pedernera para el hospital de Villa Mercedes, y recién veíamos una obra que va a ser muy emblemática, nada más y nada menos, que lo que es el hospital escuela, el hospital universitario, que va a estar emplazado en el centro cívico de Villa Mercedes. Bueno, Luján, como lo mencioné, también es un pliego que ya está pasado a obra pública, verdaderamente con un avance, como lo hablábamos con el ministro Tomácevic, muy significativo. Lo del trapiche que vimos recién, todo lo que es la proyección de tándem. Bueno, y todo esto lo novedoso que tienen las residencias apostadas en el predio, estas residencias tienen un ámbito que es justamente para pernotar tipo departamento y áreas comunes, bibliotecas, área de discusión, áreas, cuando hablamos todo esto, es el área temática propia del equipo de salud, área de esparcimiento y área para compartir, caso cocina, comedor, etcétera. En el departamento Junín, verdaderamente lo más importante es la finalización del hospital de Merlo, justamente ahí está el monto del pliego licitatorio de más de 92 millones de pesos, que van a tener las residencias habitacionales. O sea, esta obra que recibimos paralizada con un avance del 48%, ya justamente está en el proceso de adjudicación. Bien, vamos ahora entonces con las obras proyectadas en educación en estos últimos minutitos que nos quedan aquí al aire, en la pantalla de Canal 13, estamos en vivo con el ministro Amitrano ahora, para que nos diga entonces ahora en el departamento Junín en Santa Rosa del Conlara tenemos ampliación también, ¿no? Desde el centro educativo número 7, esta es una obra muy importante para el departamento, porque teníamos un déficit importante en Santa Rosa del Conlara, no solo aquí, sino también hay un plan de mantenimiento del Colegio 17, Hipólito de Gloria, en Santa Rosa, que es una obra de puesta en valor de todo el colegio importantísima que nos va a parar en un lugar. Esto es una escuela muy chiquita, este es un emblema de inclusión, de justicia social, esta está la entrada en Merlo, en la Cañada de la Negra, en la Escuela de las Naciones Unidas. Estuvimos con Felipe visitándola, una escuela de personal único y que verdaderamente habla que no solo estamos destinando recursos a aquellos lugares más céntricos o establecimientos más emblemáticos, sino también a cada lugar donde podemos llegar. Ahí al lado hay un edificio muy grande, en la época de Perón de una escuela muy grande que tiene una obsesión el ministro de recuperarlo y si lo vamos a acompañar sería bravo, porque la verdad que es un monumento histórico emplazado en ese lugar hoy. Hoy queríamos imaginar cómo era esa época en el 55, una época de la ECA del 50, una escuela muy grande. El Ramiro Podetti es otra escuela emblemática de Villa Mercedes, que hay una importante inversión de más de 20 millones de pesos, que tenemos un concepto allí que es un polieportivo muy grande, muy importante, que no solo lo vamos a destinar a la escuela, sino que pretendemos abrirlo a toda esa barriada de Villa Mercedes, porque la verdad que es importante. Y están dos clubes de Mercedes que tenemos muchas expectativas, tengo una obra importante, que sean las dos primeras escuelas generativas, tanto Newbery como Alberti en Mercedes, que ya estamos trabajando en firme para su concreción. Bueno, la ampliación de la escuela Belgrano en San Luis es otro edificio histórico. Santa María Ufrasia es también una zona muy humilde, muy sacrificada, nuestra ciudad muy querida por nosotros y tiene un equipo docente que trabaja mucho. Y ahí hay una inversión muy importante que creemos que es central, que es la puesta en valor del Instituto de Seguridad Pública. Aquí nos asociamos, nosotros somos los responsables de gestar este instituto, pero aquí estamos hermanando con el Ministerio de Seguridad y es una demanda que el gobernador nos ha puesto en el objetivo, que esto tiene que ver que vamos a poder formar muchos más y mejores policías, que es una demanda, ahora estamos expandiéndonos casi a 1.500 en todo el territorio provincial aspirantes de formarlo. Así que necesitamos esa obra de poner en valor que está bastante abandonado. Y bueno, el Parque Informático de la Punta es un emblema de avanzada, tiene que ver con el futuro, la generación de alternativas de crecimiento interesantes. Por suerte, desde nuestra parte, estamos muy tranquilos y conformes en el sentido de que nos vamos a poder parar al final de este año y al año 17 con una infraestructura escolar en crecimiento, en desarrollo, en mejora, en ampliaciones, pero también no nos quedamos en eso, estamos hablando acá de políticas activas que tienen a la generación, que es lo más importante, fuente de trabajo, mano de obra local, que es la obsesión nuestra de generar un movimiento económico en la provincia que nos genere alternativas, posibilidades de crecimiento y que el entorno que es complejo y obviamente lo afecta en el país que estamos viviendo, no nos afecte tanto. Y por lo menos en San Luis tener blindadas nuestras cuestiones esenciales, salud, educación, economía en movimiento, en crecimiento, un Estado equilibrado en sus cuentas, que es el ABC que hemos mantenido en los últimos años en nuestra provincia y que de eso nos vamos a resignar, no solamente en la obra pública. Para darte un dato, hoy hemos terminado de entregar, no sé si tiene que ver el tema de las estampillas en la provincia y el canje de estampillas para el año 16, las promociones, va a significar una inversión en educación de casi 88 millones de pesos. Eso es dinero, recursos, distribución de recursos que va a quedar en la economía local, los chicos lo van a producir. Entonces, bueno, ese es el objetivo final, no solo quedarnos en satisfacer demanda, que es necesario, sino también tener la visión general de la situación, que es ser un equipo equilibrado que tenga el norte, tener una provincia en crecimiento, firme, sólida, para enfrentar los desafíos que nos tocan. Muy bien, Amitrano, metió todo en el último minutito. No, no, perdón por... No, 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 está bien. Si me está limitado. Está perfecto, está perfecto. Ahora quiero que este mismo ejercicio de articulación lo tenga Tomasevich, el Ministro de Obras Públicas e Infraestructura, porque ya tengo que entregar, está la pantalla caliente, pero hay que seguir con la programación de Canal 13. Vamos a hacer lo posible. Cerramos. No tengo el cronómetro. Voy a hacer todo lo posible, tiene una experiencia más vasta en la dialéctica. Estamos primero muy orgullosos de pertenecer a este equipo de gobierno, muy orgulloso de ser el Ministro de Obras Públicas, de ser un colaborador de Alberto Rodríguez Sá. El gobierno de la provincia está trabajando muy fuerte en lo que es mantener el ritmo de obra y de generación de empleo de la provincia de San Luis. En todas las ciudades hay obra pública destinada, como pidió el gobernador. Estamos hablando de los convenios de asfalto y luz, que es un convenio con el 100% de todos los municipios, arriba de 800 millones de pesos. En la ciudad de la punta, como bien decía el Ministro, solamente para tomarla de detalle, tenemos más de 70 millones de pesos invertidos, proyectados para lo que es educación, únicamente en la ciudad de la punta. Lo mismo la podemos pasar a las otras ciudades. Creo que rememorar lo que fue el primer semestre ya pasó. Gracias a Dios tenemos a nuestro gobernador como estratega y que se van cumpliendo paso a paso las etapas que él había planteado. Tenemos más de 230 millones de pesos proyectados con el equipo del Ministerio de Salud en obra pública en San Luis. Hay más de 302 millones de pesos que proyectó el Ministerio de Educación para lo que es educación. Hay muchísimas más obras para San Luis, lo que viene sin duda que va a ser mejor. Para los muy poquitos personas que tratan de mostrar que San Luis está igual que el resto del país, lamentablemente distamos muchísimo de lo que es la realidad. Sin ir más lejos, hace muy pocos días atrás, salió mismo el gobernador de La Pampa anunciando que una vez finalizadas las obras que tenían en ejecución no tenían la capacidad económica financiera de lanzar nuevas obras. Y justamente lo que está haciendo el gobernador Alberto Rodríguez Sáez en el último tramo de este año lanzar una gran batería de obra pública para generar trabajo, para seguir blindando la provincia. Seguimos con el 2,8 de desocupación contra provincias vecinas que están arriba tocando los dos dígitos. Así que realmente el esfuerzo es muy grande, muy grande de las empresas, muy grande de la UOCRA, muy grande de todo el gobierno de la provincia y sin duda muy grande de nuestro gobernador. Así que primero y principal, orgulloso de formar equipo de este gobierno, orgulloso de trabajar coordinadamente con el resto de los ministerios. Así que lo que viene, sin duda que es mucho mejor. Villa Mercedes también tiene una cantidad de obras, no nos alcanza el tiempo, pero está lo que es el túnel carretero de acceso, lo que es Calle Angosta, ahí estamos hablando de más de 100 millones de pesos de inversión, la finalización del destacamento 2 de la regional 2 de Villa Mercedes, la pedrera, la toma se están terminando, las 118 viviendas que no había ejecutado el gobierno anterior. Se está realizando todo lo que es la reconstrucción de todo el plan solidaridad, que fue un plan, un fracaso absoluto de todas, porque recientemente ya se está pasando a obra pública la finalización, porque pensábamos que lo íbamos a poder trabajar a través de la Secretaría de Vivienda, de ir recuperando algunas obras, como nos había pasado en la toma, con el plan solidaridad, que no estaban terminadas y habían sido entregadas. Y desgraciadamente nos encontramos después un relevamiento que el 100% de las obras de solidaridad tienen que tener una intervención para ser realmente dignas. Así que nada, muy agradecido al gobernador y lo que viene por San Luis sin duda que es muchísimo mejor. Muy bien, y lo que viene aquí en la pantalla de Canal 13 es más programación, así que no me queda más tiempo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ministros, gracias por estar aquí con nosotros. Tendremos que hacer un programa más y seguir hablando de esto, porque es muy interesante, muy importante. Información dura, pero tratamos de contársela bien a la comunidad. Quédense en la pantalla de Canal 13. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo lunes en la pantalla de Canal 13, como les decía, a las 21. Quédense acá, porque tenemos mucha más programación bien nuestra. Chau, buena semana para todos ustedes. Chau, buena semana.